Es la única categoría que mantiene los autos como vienen, con sus motores, con sus suspensiones, con todo. Entonces eso a la gente, aunque por ahí no se entienda demasiado bien, a la gente le cansa el hecho de que los autos tengan todos los mismos motores, las mismas suspensiones, las mismas cajas, que se maneje todo con lo mismo, que lo único que tenga es una cáscara arriba, asimilándose a lo que son los autos de cada marca. A eso la gente, no es estúpida la gente, se da cuenta que eso está mal. El turismo nacional ha sido la única categoría que ha mantenido las cosas como corresponden. Y no de gusto, ha tenido el éxito que tuvo y que sigue teniendo. A mí me preguntan cuál es la mejor categoría en este momento. Para mí es el turismo nacional, porque si bien el turismo de carretera tiene un arraigo muy grande, la gente lo sigue mucho, a mí particularmente me gustan las carreras de turismo nacional, porque son, como decía Manuel, son una maravilla, se pasan. Los autos, uno puede decir, bueno, yo soy hincha de esta marca, de la otra marca, y está sabiendo de que es el auto exactamente como está en la calle. Eso para mí es importantísimo y por eso la gente lo sigue, por eso ha tenido el éxito que ha tenido y que sigue teniendo. Yo creo que eso para mí es fundamental. Jojo, pero vos hablaste muchas veces de los kilos que no te gustaban. Contanos un poco vos, porque Jojo también me dice... Bueno, yo como piloto tampoco me gustan los kilos. Yo lo renegué los últimos 10, 20 años. Bueno, vos vas al gimnasio. Sí, pero la verdad que yo los últimos, no sé, 10 campeonatos de tenés, los pelé todos. Tengo, creo que los últimos 5 o 10 campeonatos no me bajé el número 4 o 5 en los laterales del auto. O sea, salí 5 veces subcampeón en los últimos años, 2 veces campeón. Y la verdad que nunca me gustó, porque siempre corrí con kilos, siempre, siempre, siempre tener que... Pero bueno, cuando lo tiramos en la mesa y escuchamos a pilotos... Pero digo, es una forma de equiparar tantas diferentes marcas. Porque vos tenés cuántas marcas tiene el turismo nacional. Sí, tiene varias marcas. Y también tenemos la mezcla de pilotos profesionales con pilotos más amateurs. Porque en el TN tenemos 10 pilotos, que son los pilotos que corren en TC, en TC 2000, y que están todo el tiempo entrenados, contra pilotos que corren solamente en turismo nacional, corren una vez por mes. Entonces, ¿viste? Hacen diferencia. Cuando tirás en la mesa, estos 10 o 5 o 10 pilotos que son más profesionales, te dicen, yo no quiero kilos. Pero después le preguntás a los otros 30 y te dicen, pongámosle kilos.